Música Estamos en Cholula, en la cima de la pirámide. Estamos recibiendo el equinopsio, retirándoles malas energías a la gente para que empiece el equinopsio en limpieza espiritual. Nosotros más los hacemos para que haya abundancia, prosperidad, lluvias, dicha, para que haya todo verde, porque si no hay lluvia, no llueve, no hay tierra, pues no hay nada. Mira, cada año me gusta venir a tomar la energía que Dios nos ha propiciado, sí, me encanta, y comparto esto, que es una pirámide de madera, ya que nuestras raíces no físicas, ni humanas, realmente debemos de tomar la energía del árbol que se expande por todo el mundo, por todo el universo, y eso es algo muy bueno. Lo alto de la pirámide de Cholula, donde se llevan a cabo cada año diferentes actividades, y en este caso, la purificación para el equinopsio de primavera, que es lo que estamos haciendo ahorita. Es una purificación que se hace, porque es un centro ceremonial aquí, pues sí son bastantes personas, yo creo que, este año fueron menos.